Los dirigentes de Unión del Pueblo Navarro, Yolanda Barcina y Miguel Sanz, duplicaban sus dietas de Caja de Navarra, celebrando dos reuniones consecutivas en una misma mañana, con una hora de diferencia. En cada sesión doble, Sanz cobraba 5.300 euros y la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, 3.400. Ella no lo niega. Esta mañana ha dicho que esas reuniones estaban justificadas y que esos cobros corresponden a otra época. Gracias.